Música Frío como un dios, duro de pelar En un manantial de luz Distante profesor, inflexible Que me enseñó a leer carne Quiso aparecer Y agase en mi piel Las cubrió de miel Y como un perro fiel Con su saliva Me llevó Al arco iris Salvaje Llorando a mares Como ángeles caídos Cuando el pecado Los expulsa Del paraíso Me derrumbe Por más que suplique Besándome los pies Hazme tuya otra vez Nada Cáscara de nuez Agria de comer Si soy tu creación No puedes permitir Que me disuelva Bye, malo Música Entre plegarias Rotas Llorando a mares Como ángeles caídos Cuando el pecado Los expulsa Del paraíso Me derrumbe Por más que suplique Besándome los pies Hazme tuya otra vez Nada Me convirtió En estatua de sal Y la salsa ardeó Con oraciones De puro amor Música Te derrumbe Por más que suplique Besándome los pies Besándome los pies Hazme tuya otra vez Nada Llorando a mares Como ángeles caídos Cuando el pecado Los expulsa Del paraíso Del paraíso Me derrumbe Por más que suplique Hazme tu estada Déjame ser Tuya Tuya Me derrumbe Por más que suplique Por más que suplique Hazme tu esclava Déjame ser Tuya Por más que suplique Por más que suplique Por más que suplique Te derrumbe Descubique